Desde el siglo XXI yo te busco venado tu historia, tu paisaje, como fuiste creado trataré de encontrarte, caminando tus campos esfumando alambrados, poblomadas bañados que me cuente tu cielo, como pasan los años privilegiado testigo, de un cambiante escenario y vuelan y vuelan gaviotas, calandrias y vertebeos horneros, lechuzesteros, palomas sin pensamientos y vuelan y vuelan ideas, tratando de imaginarte como habrá sido en tu origen, venado déjame alcanzarte Trataré de encontrarte, disipando tus montes imaginar tu horizonte, sin la mano del hombre Desde el siglo XXI, la humedad de tu suelo sigue siendo la misma, haciendo verde la vida que me cuente tu cielo, como pasan los años privilegiado testigo, de un cambiante escenario y vuelan y vuelan gaviotas, calandrias y vertebeos horneros, lechuzesteros, palomas sin pensamientos y vuelan y vuelan ideas, tratando de imaginarte como habrá sido en tu origen, venado déjame alcanzarte que me cuente tu cielo, como pasan los años privilegiado testigo, de un cambiante escenario y vuelan y vuelan gaviotas, calandrias y vertebeos horneros, lechuzesteros, palomas sin pensamientos y vuelan y vuelan ideas, tratando de imaginarte como habrá sido en tu origen, venado déjame alcanzarte vidaérano, calandrias y vertebrae, truco, palomas sin pensamientos